hola familia y bienvenidos un día más al canal bueno qué tal estáis espero que estéis muy bien pues hoy os traigo mi siguiente volumen de productos terminados en este caso un poquito de todo vale donde he ido parando ha ido comprando y así que nada pues que dentro vídeo bueno pues vamos a empezar por ejemplo con esto que tengo aquí lejía estrella esta la podéis encontrar en acampo carrefour en cualquier supermercado yo la compré en el froid la verdad que también está muy bien dos en uno con detergente y lejía trae 1430 mililitros hay que decir que aguanta un poquito más el olor que por ejemplo la del mercadona vale pero bueno también es más cara y la verdad que más o menos hacen la misma función vale también trae detergente y bueno pues también está muy bien la volvería a comprar sí claro que sí me ha gustado claro que sí bueno qué más pues vamos por los productos grandes el ariel básico limpio y fresco 70 lavados pack xl la verdad que me ha gustado si lo volvería a comprar pues seguramente sí porque lo he comprado porque es que el design estaba súper caro en ese momento y la verdad que más o menos me gustaban los dos este es el ariel y bueno trae 3500 mililitros tres litros y medio y la verdad que también estaba muy bien el taponcito aquí vale para dosificar y la verdad que sí que también me gustaba es una marca que también la volvería a comprar de hecho bueno tengo por aquí el mínimo dos si no a veces me queda alguno en el armario bueno seguimos de detergente pues pasamos al suavizante vale en este caso últimamente estoy usando los del líder que me gustan mucho vale pone 80 lavados bueno no son para 80 lavados precisamente y el que más me gusta es el azul vale lo volveré a comprar si más o menos de precio está igual que en el mercadona así que no es por el precio simplemente que yo a veces no sé si os pasará a vosotros lo mismo yo sigo tirando por aquí os pasará a vosotros lo mismo que llega un momento que ya no me huelen entonces pues tengo que cambiar de de casa de suavizante y bueno pues este en estos momentos es el que me gusta ya veis que llevo tanto tiempo sin los productos terminados que al final acumulo acumulo tengo que dejar uno de muestra y del resto tirarlo y no soy capaz bueno seguimos pues aquí para limpiar el baño bueno aparte de la lejía pues también me gusta este flor de cerezo vale que se lo echamos así por dentro al baño al inodoro deja un olorcito a cereza la verdad que muy rico hay el spa que también hace la misma función pero no tiene su olor sí bueno huele a fresco pero a mí este me gusta mucho porque huele a cerecita así que la verdad volvería a repetirlo claro que sigue se puede tener otro por ahí bueno que más el sanito multiusos y empieza desinfectante la verdad que lo empecé a usar porque tenía ahí uno en el bueno guardado donde guardo los productos de limpieza perdido y dije yo me había quedado pues sin algo para los baños y así y dije yo ahí pues voy a utilizarlo para el lavabo así para el bidet y bueno la verdad es que me gusta mucho porque bueno es flis flis pasó un pañito húmedo y la verdad que me queda súper limpio este caso es multiusos vale tanto vale para la cocina como para los baños como para las cositas de los bebés la verdad que está muy bien volveré a repetirlo si lo encontréis también en cualquier supermercado que más de hecho de ese de aquí tengo dos vale bueno pues seguir más que más más productos de limpia bueno pues seguimos por aquí y con que pues con el limpiador desinfectante higiene sin lejía vale que también es un producto terminado es del bosque verde tanto vale para limpiar cocinas como los baños también igual que el multiusos es del bosque verde trae litro y medio lo volveré a comprar pues de momento creo que no porque me lo habían recomendado también para el perrín porque cuando era más pequeño pues a veces hacía quises en la cocina claro no sabía y me decían echa el este tipo sanito el del mercadona que como ya no le huele a lejía porque no ha podido leer la energía como ya no le huele a lejía no te deja no te vuelva a marcar ni nada de nada y no entonces al final bueno pues yo la verdad que para limpiar los suelos prefiero la lejía o el producto del parque entonces bueno de momento me gustó pero lo volver a comprar pues de momento no bueno pues nada seguimos seguimos que más voy a cerrar esta puerta si no es molesto a ellos que más ambientadores airwig vale esto los usamos los tenemos por media casa aunque también utilizamos ya sabéis cuál del mercadona el infantil pues éste también vienen en un pack de dos y bueno pues olor a oasis son todos el mismo color vale el mismo color el mismo aroma lo que pasa es que cambian el formato cambiaron también la tapita pero son todos de olor a oasis porque es el que más nos llama la atención vale el que más nos gusta ya sabéis que son de estos que que bueno van en el dispensador que tiene pilas y cada equis tiempo va echando el ambientador y la verdad que también parece que nos los comemos con patatas sí 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 veis y es que luego son todos iguales que yo creo que quedarme con uno me llegaba y no me gusta guardar todos bueno ya veis han cambiado el modelito porque también han cambiado incluso la tapa vale han cambiado la tapa pero bueno estos son todos los que tengo por aquí que ya puedo tirar veis cambiaron la tapa cambiaron el modelito en la fotito pero es olor oasis igual productos terminados que más pues seguimos así un poquito con la limpieza pues bueno también aparte de él como dije del ariel bueno pues qué pasa pues que también me encanta el digsan la verdad porque tiene un olor súper rico 72 lavados es 4 en 1 limpieza luminosidad frescor sostenibilidad y bueno pues lo he vuelto a comprar porque ha bajado de precio a veces están el 3 por 2 en el carrefour y bueno pues ahora sí que lo he vuelto a comprar ya veis tengo por aquí 3 y la verdad bueno pues que sí que nos gusta claro que sí entonces pues bueno lo volveré a comprar pues sí también y bueno pues nada seguimos que tenía yo por aquí otro producto de limpieza este me lo habían mandado vale de ariel para probar son en cápsulas y bueno pues la verdad que también me ha gustado me ha dejado la ropa limpita bueno es ariel como él como el botellón que os enseñe antes vale este lo que venía era en cápsulas no viene aquí el dibujito así es el dibujito de las cápsulas y me lo habían mandado de estos que te mandan para probar y la verdad bueno pues que también me ha gustado también os lo aconsejo hay a quien le gusta en cápsulas hay a quien le gusta pues el bidón a que la verdad que me gusta más echar el gel así directamente en la lavadora en su cajetín pero bueno a gustos los colores seguimos pues el lavo vajillas w 5 500 mililitros a ver yo creo que como el fire y no es no encuentro otro pero bueno para salir del paso si está bien lo compraría no voy a propósito al lidl a comprarlo eso sí que no pero bueno no lo repetiría pues igual sí vale este es del w 5 que más bueno pues hablando y antes de suavizante se me habían quedado estos atrás del enor que también me habían mandado la misma cajita con el ariel vale son unas perlitas la verdad que tiene mucho bombo bueno no sé si se ve alguna por ahí ahí está pero se va el olor rápido me mucho no me llama la atención de hecho con estas bolitas también con él con el bote también me habían mandado sobrecitos vale para meter un sobre dentro de la lavadora al fondo de todo y bueno pues a un sobre vaciarlo claro y bueno la verdad que mucho mucho la atención no me llamo se le va rápido el olor al suavizante bueno que más pues aquí aquí sí que hay una recua somat estel duo gel vale en este caso son de 50 lavados limpieza profundo profunda brillo excelente anti grasa con desengrasantes activos 0% residuos bueno pues deciros que hay varios modelitos la verdad que me ha gustado mucho este viene con extra poder con vinagre vale veis que son diferentes este es azul y doradito este es verde y azul es la anti grasa y aquí es el vinagre limpieza profunda con restos quemados vale hasta un 2% más de brillo bueno pues la verdad que eso son distintos vale hay varios modelitos y luego tenemos aquí otro pues amarillo con lima y limón esto sí que no los pude tirar porque ya veis que hay una burrada la verdad me gusta mucho mira que yo siempre era del del calgonín vale del bueno pues el de toda la vida y este no me llamaba mucho la atención dije yo bueno voy a probarlo porque como que últimamente el lavavajillas al final tenía que sacarlo y alguna cosilla lavarla más a mano y probé este que ya os digo detergente abrillantador función antical protege de cristal activo 40 grados ciclos cortos permite dosificar sin residuos hacer inoxidable brillante acción remojo protección decoración y poder doble cámara la verdad que está súper bien ya lo veis ahí y me ha encantado volveré a repetir pues de momento con este sí ya veis que también tengo unos cuantos por aquí es que ya tengo la mesa repleta de verdad bueno veis por aquí tengo unos cuantos y pues a la a la basura van ya me voy librando de ellos tengo aquí un par de ellos veis lo dicho sí que lo he usado pero la verdad que sí que bueno de 50 lavados no sé yo bueno algunos son más pequeñitos vale este por ejemplo es de 30 lavados este es de 35 lavados vale entonces pues bueno hay de varios iba a decir yo los 50 lavados no me salen claro porque algunos son de 30 o 35 vale bueno pues aquí está todo mis son más acabado 2g bueno que más que más pues creo que ya hemos pasado de la limpieza de la casa y ahora vamos a pasar a nuestra limpieza bueno pues hidrógenes puro vale 800 mililitros máxima hidratación este lo compré en el frec seguramente con ahora también por grandes centros comerciales pues gel de ducha vale en este caso bueno fórmula biodegradable es vegano vale máxima hidratación activos hidratantes 100% naturales bueno pues de vez en cuando me gusta utilizar de estos porque sobre todo en la en las piernas suelo tener bastante la piel bastante más seca que en el resto del cuerpo entonces pues bueno de vez en cuando necesito también que me den hidratación y como no pues también el natural honey este nos encanta vale frescor de colonia 95% origen natural biodegradable frescura y ternura pues claro que sí el dolor a la colonia es ternura total y bueno también lo utilizo para rellenar los de las manos vale y bueno pues también tenemos unos cuantos que ya se van a ir al contenedor veis ahora con todo esto me voy paso mi tiempo en los contenedores y empiezo a reciclar las latas por aquí los botes por aquí el plástico por aquí el cartón por aquí me quedaba este aquí bueno que más pues también de natural honey el techa verde también nos gusta mucho huele genial también así a menta nos huele la verdad que huele huele al verde estimulante y refrescante biodegradable 95% de origen natural pues también lo volveré a utilizar claro que sí porque lo que digo yo de vez en cuando para el cuerpo me gusta que tengan súper súper hidratación vale y otro por aquí de hidratante y cuidado esencial car pues también huele muy bien y también está muy bien vale súper hidratante y cuidado de la piel vale bueno pues éste también nos gusta mucho bueno pues seguimos vale seguimos que más pues para el pelo a mi marido le gusta mucho el hs 2 en 1 el clásico vale aquí está todos son todos son clásicos yo me quedo uno por aquí este es 100% protección anti caspa 5% protección anti caspa bueno todos son 100% protección anti caspa lo que pasa es que en éste no se especifica más que hasta 72 horas de protección anti caspa bueno pues aquí está vale el hs y ahora pues de vez en cuando también se lo utiliza mi hijo claro que sí para el fútbol lleva a otro porque así lleva el champú y gel 2 en 1 pero para en casa pues utilizan ese que más desodorante bueno pues aquí pues por aquí quiero enseñaros uno que aquí el rexona este lo compré por equivocación yo lo vi blanco y negro y dije yo estás y me lo llevé por equivocación y al final utilice de orientador de baño porque está bien invisible 48 horas pero a mi marido no le llama la atención entonces fuera nada bueno y diréis si no tienes tus desodorantes geles y eso acordaros que es he subido a una parte de los productos de mercadona donde están ahí mis desodorantes y todas esas cosas bueno ni vea me protege y cuida bueno pues se ha comprado este de 48 horas secado rápido la verdad que no sé que si es porque se ha equivocado el rexona sé que no lo voy a volver a comprar este pues seguramente sí porque de la casa ni vea le gustan pero bueno más bien los de él son estos black and white vale siempre se compra no quiere cambiar aparte se los compra él va al supermercado a comprarlos los hay en el freud tenemos un freud al lado de casa entonces pues eso siempre va a comprarlos y repite vaya si repite bueno seguimos seguimos que más que más bueno hablando de mi pelo pues aquí está la mascarilla que me he hecho violeta también acabada acabada me primero me lavo el pelo con un con un champú para el color protección del color lo compro del mercadona tranquilamente y luego por encima le tengo que echar esta esta mascarilla vale ya veis no es tinte lo que yo tengo es mascarilla cada vez que la golpe lo le echo un poquito de mascarilla lo dejo diez minutos y ya recuperamos el color vale bueno y esto sí que es de peluquería vale lo compro directamente en la peluquería bueno seguimos que más pues por ejemplo con tenemos aquí este champú champú extracto de cebolla que tengo otro por ahí este me viene con las revistas la verdad que está muy bien da brillo suavidad y crecimiento al cabello no huele a cebolla huele a cereza la verdad huele súper rico pero un día sí comentándoselo a la de la peluquería me dice hoy qué champú te estás utilizando yo pues mira en este momento estoy utilizando el de mi rebotica dice hay mucha gente viene por aquí que lo le gusta a veces compran dos o tres revistas para tenerlo pero para tu pelo no le viene muy bien y digo yo a pues nada para mi hijo oye la verdad que al niño le deja un color un pelo súper brilloso la verdad que está genial a ver yo me lo veía bien qué pasa claro no soy peluquera entonces al final me dijeron no te va bien por la mascarilla por todo lo que llevas entonces es bueno sí pero no te vale para ti pues se lo doy a mi hijo y tiene un pelo súper brilloso es lo que le llevo al fútbol lleva esta botellita como dije yo a veces lleva uno que es champú más gel y otra vez como estas botellitas pequeñitas pues lleva esta con un relleno de gel vale lleva los dos entonces ahora se lo está utilizando él y en casa pues el hs bueno seguimos a ver qué más por las colonias bueno de kelvin klein esto es de mi marido y vale la verdad es que es súper chula muy bonita se la había comprado en amazon creo y muy bien de precio le ha gustado claro que sí le gusta mucho estas colonias y bueno pues volver a repetir yo creo que de esta ya había repetido no sé si esta no será la segunda pero bueno ya no os digo si sí o si no porque eso es asunto de luego la carolina herrera la 212 pues también le encanta a mí me gusta mucho esta colonia la verdad esta sí que se las compro yo y bueno pues eso pues tiene si tiene el masaje tiene el desodorante pero bueno la volverá a comprar seguramente se la vuelva a comprar porque la verdad que me encanta como huele y son súper duraderas eso sí te huele todo el día no como las otras que compramos pequeñitas que hay que echar las pero bueno están bien de precio y cuando nos aburre el olor lo cambiamos rápido llevamos esta sí que le gusta bueno seguimos seguimos que más pues para el pelo el desbarco gliss herpes reparar vale mascarilla reparadora pues la he utilizado me venía en una revista ya no quedará nada y la verdad que sí que después me quedaba el pelo bastante suavito y me gustaba me gustaba mucho vale la verdad me vino en una revista pues genial aún por encima regalito bueno de the body shop body butter vale este body es vegano la verdad que me ha encantado la verdad que todas las cosas de the body shop que también me vienen en las revistas me gustan mucho y cada vez que hay una revista con algún producto de the body shop allí voy de cabeza y la verdad que si me volvería a repetir sí claro esperando a que vuelvan a salir bueno seguimos seguimos qué más tengo por aquí a ver está también vino pues si también es una marca que me gusta mucho estaba había venido también en las revistas vale hidrata regenera refresca la piel con aceites de almendras dulces oliva y extracto de frutas vale para todo el cuerpo y la verdad con un olor súper súper rico me vuelve como a fresa con mata y si la verdad que me ha gustado volveré a repetir claro que sí yo que estos productos siempre que aparecen siempre los compré bueno que más pues también pues sí otra hidratante otra vale otra otro este no sé si es crema de manos ahora estoy un poco despistada hidrata el cuerpo no está también era para el cuerpo vale hidrata y protege 75 mililitros también me viniera en las revistas y bueno pues también muy bien claro que si yo os digo esta marca me gusta mucho más que luego no la encuentro por ahí entonces siempre espero a que aparezca en las revistas bueno en joven bucal listerine este lo suelo utilizar más bien mi marido porque pica bastante beneficio 6 en 1 entonces ese es el que usa estos usamos otro más hábito vale y él lo volverá a comprar sí porque la verdad que le gusta este porque es el máximo total 6 en 1 bueno seguimos seguimos más después y un ser un reparador de granada con aceites de granada y extractos de fruta vale pues también me gustó mucho la verdad que aunque pones ser un no es era un más hidratante vale parecía más una hidratante que un sero y la verdad pues eso de la casa pues sí que también me encantó que más de la casa pues sí que tengo por aquí no ser un facial hidratante love vale este me ha encantado huele de vicio también me viniera con una revista y me encantó estoy esperando a que salga otro y la verdad que te dejas y en la cara súper aterciopelada la verdad que me encantó me encantó te da ese blog si te queda así como un brillito en la cara este robo debería repetir con los ojos cerrados que más pues de the body shop vale una crema hidratante de día con vitamina e online aún tengo ahí otra vale cada vez que sale también me la compro porque me gusta mucho huele muy rica también y ya os digo cuando salgan las revistas cogerla cogerla que está muy bien y ya me diréis bueno seguimos tenía por ahí ya perdido esta bb cream vale de donde de kembel bueno pues que da color vale 40 mililitros es de droguería hace mucho tiempo que lo había comprado bueno yo dije yo no esperemos que distinta caducada que no me salga nada la verdad que no me salió nada vale la utilice eso a mí me gusta mucho las bb cream o las cc cream porque no son tan pastosas como maquillaje y te dan ese colorcito que también sienta muy bien bueno que más que más tengo por aquí dentalux frescura herbal esta se la había cogido a mi niño en el lidl porque no encontraba la de mercadona que es de manzanilla porque todas le pican y esta no le pica esta bueno le picaba un poquito más pero en el mercadona en ese momento no la había y se la había coja se la había comprado en el lidl la volvería a comprar bueno pues si no la encuentro la del mercadona sí pero como gustar le gusta más la del mercadona bueno seguimos para mí había probado en pharmacy bueno pues un lo tengo fuera de la caja una pasta de dientes blanqueante a ver lo dicho esto lo tienes que utilizar mucho milagros a lourdes y bueno la volvería a comprar pues no la verdad porque en he encontrado otras más baratas en el mercadona en cualquier supermercado que al final hacen el mismo efecto de hecho mi marido también usa el licor del polo aquí están estas los usa él también dos en uno blanqueante identifico y gel blanqueante vale y bueno pues la verdad no notas ahí eso que estos son de toda la vida pero no nos das ahí que te dejen los dientes más blancos pero bueno se ven bien el que lavar los dientes todos los días por aquí tengo nada una muestra de eucerin también estas cremas hidratantes si no me equivoco son de farmacia y la verdad que también está muy bien pues igual me la habían regalado para mi niño y estas cosas vale bueno seguimos que más anda que no hay producitos acabados por aquí un agua micelar de sensilis que me viniera en la woman seco y luego me vino otra para limpiar los poros así que aún lo tengo por ahí porque la verdad no lo tengo pues aquí estoy como había quedado sin batería pues lo dicho con la woman seco y me viniera esta aguita micelar la verdad que muy bien y viniera pues un producto también para limpiar la cara y limpiar los poros que yo la verdad los puntos negros perdón y eso y los porillos yo no tengo puntos negros y así la verdad que de eso no me quejo pero bueno de vez en cuando una vez a la semanita o así me gusta lavarme la carita y me queda una carita suave una piel suave vale entonces bueno pero aún no lo he acabado así que nada quedan para otros productos terminados bueno que no no